Hola, te saluda Pedro Orcasitas. Adelante del micrófono y detrás de las bucegitas. Y recuerda que estoy con ustedes y en el lugar de ustedes. Seguimos platicando del Facebook para negocios. Mira, ahora te voy a comentar seis acciones para iniciar. Seis acciones básicas para entrar en el Facebook para negocios. Lo primero es crear una cuenta de Facebook para tu negocio. Lo que le llaman una fanpage. Eso lo debes de crear. Deja, no utilices una página personal. Utiliza una página de fanpage para negocios. La segunda acción que debes de hacer es crear un grupo o varios grupos de acuerdo al giro del negocio en donde estás. Por ejemplo, puedes crear clientes VIP, amigos de lo que se te ocurra, fanáticos. En fin, puedes crear varios grupos y se van a ir metiendo, se van a ir uniendo. Para después, esta gente está interesada o va a estar interesada en tu producto o servicio. Para que después les puedas llegar tu información y puedas elevar tus ventas. ¿Para qué? Para que muevan, para moverlos a la acción. La tercera es automatizar los mensajes. Tú ya en la fanpage puedes automatizar los mensajes. Si alguien está interesado en tu negocio, te quiere hacer una pregunta, te quiere cuestionar algo, te quiere hacer un comentario, pues va a preguntarte. Y lo puedes automatizar. En esa automatización le puedes o le debes de poner tu número de WhatsApp. Ahora el WhatsApp está muy conectado con el Facebook y es mucho, muy importante que estés en comunicación. Entonces te puede llegar un mensaje de WhatsApp cuando la gente ya está interesada. Te quiere preguntar algo, te quiere preguntar el horario y automáticamente te da el número de WhatsApp. Y ellos te pueden llamar por WhatsApp o te pueden mandar un mensaje al WhatsApp. Y ya tienes a un cliente interesado, tienes a un prospecto y le puedes vender. La cuarta acción, yo me he encontrado con muchos clientes que vienen y me dicen, Pedro, no está mi negocio, está mi negocio en las redes sociales. Sí, pero no está en Google Maps. Es importante que lo pongas en Google Maps, porque ahí es donde se va a dirigir cuando alguien pregunta, dónde está tu negocio, ahí lo vas a dirigir. Y es mucho, muy importante cuando busquen también el giro del negocio en Google Maps. Ahí debes de registrar también tu negocio con una descripción exacta. Ahí está el mapa, ahí lo puedes realizar. Y por supuesto, algo que falla muchísimo, yo me he encontrado una y otra vez con páginas. Tú lo puedes ver con páginas, es un error que cometemos. Es un error muy común que no tenemos información de contacto, que no tenemos el número, que no tenemos la dirección, que no tenemos el horario y muchas otras cosas más que les pueden ayudar nuestro menúcia en el caso de alguien que venda productos. Así que pon información de contacto real y fidedigna. No se te olvide, y por supuesto, dentro de tu fanpage, dentro de tu Facebook para negocios, vas a hacer una tienda. Haz esa tienda, cubre todas las cosas que te ofrece Facebook y haz una tienda dentro de tu fanpage. Estas son las seis acciones para que inicies en el Facebook para negocios. Yo soy Pedro Orquesitas y nos vemos en el próximo video.